Oigan, menuda racha, porque aquí no se libra ni Lola Flores, porque precisamente la buena de Lola tiene ahora una rodilla pachucha, una rodilla que le hace aguas. Bueno, mi rodilla ahora me está dando la lata un poco, porque se me llenó un poco de líquido sinovial, pero afortunadamente el doctor Pedro Guillén, que fue el que me operó, pues me la está curando y he tenido algunos problemas, pero ya voy bastante mejor, me estoy dando unos rachos también y voy preparándome para marcharme también a América en abril. Ya es mala pata. Pero Lolita, que llegó de América tal y como ustedes pueden ver, que hasta la tuna fue a recibirla, aparte de toda la familia, naturalmente, no le valvan las cosas a Lolita precisamente, no, que dicen que ha tenido mucho éxito por allá. ¡Ay, qué gran película! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, cómo está! ¡Ay, qué viaje! ¡Está en negra, eh! ¡Por Dios, está en negra! Mira, 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 ahí está la abuela, mira, ahí está la abuela. Mira, la abuela, si la has visto, la verdad, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Bla, bla, 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 bla! Lolita, dicen que has armado el taco en México. ¿Es verdad o exageran? Bueno, los tacos se comen allí muy a menudo, pues sabes que son los taquitos esos que se comen, ¿no? Pero realmente, es decir, yo sí te puedo decir que vengo muy contenta porque he triunfado en un país que no es el mío y sobre todo cuando me han hecho unas críticas tan bellas la gente de prensa de México a reventar la casa todos los días, lo igual en el hotel donde he estado trabajando con el teatro, todo el interior que he hecho, es decir, que ha sido un gran éxito. Lo que pasa es que como aquí se entera la gente nada más que de lo que quieren, pues... ¿Te parece mal que hablen tanto de ti cuando te ven al lado de un señor y tampoco cuando tienes un éxito artístico? Pues sí, porque tengo más ratos de éxitos artísticos que de estar con señores. Lo que pasa es que como últimamente lo que está de moda es salir con un señor al lado, pues esto es Lolita la tienen un poco olvidada porque realmente lo que sí tengo que te puedo asegurar son éxitos, señores no. ¿Crees, Lolita, que vas a acabar como Rafael o Julio Iglesias, viviendo más tiempo allá que aquí? Sí. Bueno, quizás, lo único que no me gustaría sería acabar con que me raptaran a mi madre, pero por lo demás no me importaría en absoluto, ¿eh? Tus hijas han venido precisamente por tu cumpleaños. A ver, de verdad, Lola, dinos, ¿cuántos años cumples? Bueno, pues mira, yo creo que tengo más edad que mi madre, según la gente. Creo que voy a cumplir mañana 84 años. Lo que pasa es que yo duermo en hielo. ¿Sabes? Y eso me conserva la piel fresca. Pero estoy pasando bastante frío porque como está el tiempo y durmiendo en hielo es horroroso, ¿comprendes? Gracias, Lola y Lolita. Estamos muy contentas las dos, de verdad, y yo por esos éxitos tan grandes que ha tenido Lolita en América y por la gracia de que han hecho ustedes de venir. Que estamos desde las cuatro y media de la mañana en el aeropuerto. Han venido todos los aviones del mundo y el último ha sido, además, llevándoselo a Barcelona, de México a Barcelona y de Barcelona aquí. Y es una tira de espera. Gracias a ustedes también por la espera tan grande.